¡Y sus amigos! ¡Y sus amigos! Los han repartido hace unas cuantas semanas, así que siempre usted pida los boletos con unas cuantas semanas antes para que pueda compartir con nosotros, son gratis, pueden compartir con todos nosotros aquí en Telemundo Puerto Rico, los amigos de allá que nos están viendo fuera de Puerto Rico, TelemundoPR.com, ¡saludos desde la Isla del Encanto! ¡Qué bien! Bueno, la pregunta es sencilla, la pregunta es sencilla, ¿a cuánto se le fue? La luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz se sigue yendo. Los otros días fue que si un gato, un gato se trepó, ya lo agarraron, gato sospechoso, apagón de la noche de aquella, ¿eh? I hate people, ahí no está vivo, ¿sabes? Lo agarraron, está confinado en estos días. Los otros días dijeron que por Aguadilla, que se fue a la luz y un desmadre y también tenemos el culpable allá, fue en Aguadilla. La verdad es que... Oye, eso es una... Yo pedí una gallina de palo, pero esa tiene anabólicos puestos. Bueno, la verdad es que todos hemos pasado por situaciones, pero lo que vamos a pasar esta noche aquí, déjenme hablarles de los invitados. ¿Viene Zuleika? Zuleika Rivera. La verdad es que hay que preguntarle muchas cosas, ¿sabes que Zuleika? Cada vez que tú la buscas en Instagram siempre sale en traje de baño, ¿verdad? Los abdominales. Mira eso, miren esto, miren esto. Mira esto. Yo la sigo en las redes para ver cómo le va en su vida, ¿sabes? Para ver cómo está. Ah, yo soy loco con esta otra, con Carmen Villalobos. Ella hizo Sin seno no hay paraíso, ¿verdad? Después creo que con seno hay paraíso, no hay paraíso. Y creo que la novela que viene ahora, con chumbo, no hay paraíso, que será la próxima. Porque la otra que viene esta noche, hermanos, que ya tenemos un programa, es mi amiguita Natalia Jiménez. ¡Qué buena gente esa muchacha! La conozco hace cuantos años y le voy a hacer un reto hoy aquí. Así que, ¿qué va a pasar? Necesito allá arriba que ponga el... Porque ella habla como ve. Y te digo que si va a decir su palabrita, yo voy a tener que tirar la mía también aquí. Así que, prepara... Bueno, bueno. Yo no... Ah, yo no me voy a dejar. El más... El más mamaloncito ya... No, no, no. No, no. Yo empecé con la primera sin querer. Cultura profética. Oye, y les voy a decir... Oye, les voy a decir... Esta noche, la que va a cantar aquí es Natalia Jiménez. ¿Ok? ¡Vámonos con el hashtag! ¡Adelante, vente! Vamos a llevar esto con velocidad porque tengo muchos invitados hoy. Vamos a ver cómo nos dividimos en dos horas. ¿En dos horas? Ajá, ok. Ok, vamos. ¿Quieres que te ayude nuestro hashtag o lo que te hay que hacer es entrar a Raymond y sus amigos? Busca el hashtag. ¿Cuál es? Raymond y sus amigos. En el hashtag. No, no, no. Pues, Raymond y... No, no. Ya yo dije todo eso. ¿Cuál sería el hashtag? Ah, sí. Cuando se va la luz. No. Si se va la luz. No. Otra vez yo. Si se va la luz. No, no. Ay, bendito. Si se va la luz, yo. Pues. ¿Cómo que fue? Es nada, es lo que tiene que entrar ahí. Si se va la luz, pues. De yo. Está bien. Ok, tú me estabas contando algo ahorita. Sí, sí, que mira, este... Cacho, anoche no puedes dormir. Bueno, es que muchas veces uno tiene pesadillas y eso. Cacho, es que se oye unos gritos a las dos de la mañana. No le digas. Como si estuvieran matando a alguien. Ay, no digas. Ah, ah, ah. Dios mío. Por tu cama es como es que gritaban. Ah, ah, ah. Muchacho, y salí. ¿Por tu casa? Sí, por casa, y me da por llevar a salir, porque ya tú no me vas a dormir. Ok, ¿qué pasa? Cuando salgo para afuera, muchacho, salgo con un cuchillo, no salía a mano vacía. ¿No salió a mano vacía? No, y cuando salgo y miro, tú sabes lo que era. ¿Qué era? Una mata de plata no pariendo, hermano. ¿Cómo puede creer? ¿Cómo hacía la mata? Arrancamos con la comedia, vamos a arrancar, vamos a ver. Miren, Carla. Sumamente importante. Hoy viene un auditor. Y yo espero que venga hoy, porque realmente me lastimé el hombro trayendo cajas para triturar. Así que yo espero realmente que venga hoy. Todo tiene que estar organizado, todo tiene que estar estructurado. Pero realmente lo que está faltando es Piro, que se supone que ya está en horas de trabajo. Realmente no sé dónde está, no sé. Hola, ¿qué siento? ¿Aquí estoy? Piro, Piro. ¿Qué susto me ha dado usted, Piro? No me haga eso, Piro. No me haga eso. Vamos a trabajar. Póngase a trabajar. No me escupen. Yo dejo el mantenimiento. ¿Qué mantenimiento somos nosotros? Vamos, Piro. Vamos a trabajar. Tenemos que organizarnos todo documento que esté viejo. Todo documento que esté machucado, dañado, aplastado. Hay que botarlo al zafacón y triturarlo. Ay, yo no creo que tú quepas en la trituradora. O sea, está bien, machucado, está bien. Mire, Carla, le voy a decir algo. Está bien, machucado. Tenga mucho cuidado de no adoptar la risería y las burlas de Piro, ¿sabe? Y más usted. Porque usted ha sido empleada del mes en varios meses corrido. Así que no se me dañe. Ok. Permiso. Permiso. Yo siempre era el empleado del mes. Bueno, Piro, porque usted era el único empleado. Ahora tenemos a Carla. Ahora somos un equipo, un equipo completo. ¡Sí! Mire a Carla. Carla es un extraordinario ejemplo de lo que debe ser una gran empleada. Mire, Carla es trabajadora, también es organizada, también es estructurada, también... ¿También buena? Pero no está ligando a su compañera de trabajo, Piro. ¡Yo soy hombre! Le voy a decir... Yo sé que usted es hombre que tiene sus necesidades, Piro, pero... Hace ratito dejé una de baño. Una necesidad. Está bien, Piro, pero eso son cosas privadas que no tampoco tenemos que discutir. ¡No, usted me preguntó! Yo no le pregunté, yo solamente lo afirmé. Era una afirmación. Ahora le voy a decir una cosa, Piro. Usted tiene... Usted tiene que respetar a sus compañeros de trabajo. Si no, si sigue así, sabe que lo voy a votar de este trabajo porque a veces usted es un esperpento. ¿Un qué? ¿Usted es eso? Un esperpento. ¡Un desentento! ¡Un esperpento! ¡Un desentento! ¡Sí, soy un desentento! ¿Qué es eso? Piro, eso es algo como que... como que grotesco, como... ¡Ay, Dios mío, pero qué vergüenza! ¡Yo no quiero ser un desentento! ¡Un esperpento, Piro! ¡Un esperpento! ¡Un esperpento! ¡Bueno, nada! Eh, vamos a seguir trabajando... Miren, yo creo que está sonando... Cuidado, Piro, cuando me pase por el lado, ¿sabes? ¡Es cierto! ¡Esto es maravilla! Sí. ¡Creo que no parte de esto! ¡Conteste el teléfono, Piro, que tenemos que trabajar! ¡Ah, que conteste el teléfono! Sí, conteste el teléfono. ¡Hola, teléfono! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? Sí, claro está. Te estoy atendiendo. ¿Ah? ¿Ahora quién es el perpetu? Piro, lo que me refiero es que... ¿Cómo vamos a contestar el teléfono? ¡Conteste la llamada, que tenemos mucho trabajo que hacer! ¡En equipo, el papel, tenemos que triturar! ¡Vale, no, vos, que lo voy a contestar! ¡Conteste! Yo sé, pí, se vea, que podemos ayudarle para español o prima uno, que es que estamos hablando. ¡No! ¡Para dominicano, prima dos! ¡Oh! ¡Hacele, pa' cubano, hacele! ¡Para dominicano, eso puede asfor! ¿Sigue usted ahí? ¡Aló! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un momentito, que estoy ocupado! ¡Un momento, no se me vea, vamos a hacer el rol! ¡Tut, tut! ¡Estamos bien! ¡No, no, 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 estamos bien! ¡Amigo, estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Amigo, estamos bien! ¡Hoy me levanté! ¡Tú, te lo sigues ahí! ¡Perdónenme, lo tení en hojo! ¿Con quién tengo gusto de antes? Sí, estoy hablando con las oficinas de UPP. ¡Sí! ¡Piru! ¿Eres tú, Piru? ¡Sí! Mira, este, era, era pa' ver si, si no han cerrado aún, si están abiertos todavía. ¡Sí! Piru, ¿tú te estás burlando de mí? ¡No! Mira, es una pregunta sencilla. Ustedes hacen, este, giros postales, o sea, money order, los que dicen money order. ¡Sí! Ok. ¿Tú, tú puedes decir otra cosa que no sea así? ¡Sí! Piru, si vuelves a decir un sí más, te las vas a ver conmigo, ¿entendiste? ¡Vendido! Así me gusta. Gracias. Nos vemos luego. ¡Cobre! Nos vemos allá. ¡Tuc, tuc, 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 tuc! Muchas gracias por darse el servicio de UPP. ¡Sale! ¡Hasta luego! ¡Qué insoportable este señor Codona! Sí. Buenas tardes. Ay, hola, buenas tardes. Tienes que hacer la fila. ¿La fila? Sí. Perfecto, no, no hay gente, pero reglas. Las reglas son reglas. Exactamente. ¡Quin, quin, quin! ¡Quin, quin, quin! ¡Quin, quin, quin! Ok, ya, no le he llamado. Detrás de la línea. Disculpe, las reglas son las reglas. Es que estamos bien adobios. Estamos bien rush. Bueno, tenemos mucho trabajo, así que vamos a respirar. Sí. Exhalamos. ¡Ay, qué rico! Ok, muy bien. ¡Ay, qué malo es pegar, ¿verdad? No, yo estoy tranquila, yo sé que los sitios tienen sus reglas. Vamos a callar, la llamo. ¡Próximo! ¡Ay, ya! ¡Ay, gracias, gracias! Mira, yo vengo a hacer un envío de este paquete, es internacional. Debe pesar un poquito más de lo normal, así que me dan los papeles que te tengo que firmar y el seguro. Claro, oye, se nota que no es su primera vez aquí, ¿verdad? No, no, yo debo estar en el registro. Mi nombre es Judith Espinosa. ¡Ay, yo quiero! Yo quiero registrarla, yo quiero, si me permite, porque siempre lo hace usted, Firu. Así que... Sí. Voy a registrarla. Espinosa. Judith Espinosa. Espinosa. Espinosa tiene acento. Espinosa. 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 Siempre he querido hacer eso, siempre, porque me gusta, no sé si es que... Es que no tiene acento, no tiene acento. Sí, pero quizá Judith sí. No, también. Bueno. ¿Digo Judith? Judith Espinosa. 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 Me encanta. Espinosa. ¡Judy! 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 ¿Se acentuó en la TH? En la TH. No, no está bien, no siempre importa. Ahí está. Ok, ok. Ok, pues mire, ahora me tiene que firmar por aquí. Ok. Fírmeme por aquí. También me firma por acá. Aquí. Aquí. Otra firmita por aquí. Ajá. Letra de molde acá. Ajá. Otra firmita por aquí. Ajá. Otra más aquí. ¿Aca? Sí. Entonces, su huella digital va por a... Caramba, va por aquí. Ok. Y entonces, la muestra de orina me la trae ella misma. Ok. Se puede sentar por ahí. Acá, me sento acá. Ok. ¡Eh! Por la izquierda. Por la izquierda. Las reglas son las reglas. Chin, 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 chin. Chin, chin, chin. Muy bien. Excelente trabajo, equipo. Ok. Sí. Buenas. Este, tengo un poquito de prisa. Ah, 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 ah. Ajá. Por la... Tengo que hacer fila. ¡Tengo que hacer fila! Qué chévere. Por eso me gusta venir aquí. ¿Verdad? Porque las reglas son siempre las mismas. Estúpidas, pero son siempre las mismas. Y yo soy más estúpido que las reglas porque vengo... Perdón, perdón que no la salude. Es que, ¿verdad? Estoy solito. Ya me puede atender. ¿Le puedo preguntar algo, caballero? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted siempre entra de esa manera aquí? Sí, sí, porque esto se lo merecen. Porque con todo el respeto que usted me merece, estos no se merecen ningún respeto. Tienen 7000 reglas que no tienen ningún sentido, que lo hacen para fastidiar al que viene y no les importa el cliente. Así como lo oye. O sea que ellos... Usted lo que está queriendo decir es que ellos tienen reglas, las siguen y trabajan en equipo. Bueno, así como usted lo dice, suena hasta lindo. Pero no, no es así. ¿Ya me pueden atender? Claro que sí. Sí, buena. Buenas tardes. Yo vengo a hacer un giro de 1800 dólares, si es tan amable. Ay, caramba. Lo que pasa es que hacemos giro hasta 1500. Ajá. Pero entonces podría ser uno de 1500 y otro de 300. Y recuerde que los giros no tienen seguro pues si le pasa algo de caballero. Está bien, pues entonces deme dos giros, uno de 1500 y otro de 300. Con mucho gusto, señor Corona. Lo que sucede es que esta fila es para recoger y enviar mercancía. La fila para los registros es la próxima. Eh, 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 eh. Por la izquierda. Es la próxima. Y tengo que hacer toda la fila para llegar a la próxima. Eso es lo que me gusta de aquí. Qué chévere. Esta gente es tan buena, tan noble, tan profesional. Voy bien por aquí. Ok, ¿estoy llegando? Sí. Muy bien. Es en esta, en esta fila, ¿verdad? En esa fila. ¿Puedo pasar? Sí, adelante. Cuando lo llame. Uno, uno más y esto va para el piso. Próximo. ¿En qué le puedo ayudar, señor Corona? Buenas tardes. Usted es la misma que estaba allí porque me hace venir a hacer la fila para que usted me atienda otra vez. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero, Dios mío, quiero un giro de 1,800 dólares. Ay, caramba. Lo que sucede es que yo me voy de break, pero mi compañero lo ayudará. Piru, ¿puedes hacerle al señor Corona, por favor? Gracias. Eh, guay, guay, guay. Quiero un giro de 1,800 dólares. Caramba, 1,800 dólares. No se puede. Se puede giro de 1,500. Pero lo que puede hacer es que cada uno de 1,500 dólares. Está bien, está bien. Deme dos, deme dos, deme dos, deme dos. Uno de 1,500, uno de 1,300. Que suman 1,800. ¿Se acuerdan que no tiene seguro? No, está bien, está bien. Se acuerdan, me pasa algo. No importa, no importa. Sí, adelante. Señor Corona, ¿cuál es su nombre? Martín Ricci. Señor Corona, usted me dijo señor Corona, ¿cómo me llamo? ¿Cuál es mi apellido? ¿Cuál es su nombre? Heriberto Corona. Heriberto Corona. Corona. Yo voy a ir llenando los giros. H, E, L, I, B, la, B, B, B de vaca, B, no, B bueno. De bestia como usted, bestia. Corona, 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 corona. Sin acento. ¿Método de pago? Método de pago con la tarjeta, con ATH. Tenga usted. ¿Me viene? ¿En su casa? Dele rapidito, por favor. Que me está esperando el Uber. Pues el supín. ¿El qué? Supín. No se lo puedo dar, lo puedo marcar yo. Mire este. Mire para allá. Ya. Ay, pero no aprobación. Muy bien, deme, deme, deme el giro, que eso está. Gracias. ¿Qué está cuando haga, puede ver? No, no, eso lo va a aprobar. ¿Para esta aprobación? Lo va a aprobar, no se preocupe. ¿Para esta aprobación? Demelo acá. Ya no sirve. Ya no sirve. ¿Y ahora qué hacemos? Gasté todos los chavos y esto era para enviárselo a mi hija. ¿Qué hacemos ahora? Dígame usted. Bueno, lo que sucede, señor Corona, es que las reglas son reglas. No se puede devolver el dinero porque la regla dice que en el día de hoy específicamente, si se rompe el giro, no se devuelve el dinero. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está esa regla? Está allá en la pared. Señor Corona, por el día de hoy no hay reembolso de giro. Por eso fue que yo fui a donde sus superiores y les pedí que hicieran una auditoría. Porque ustedes no sirven y yo no voy a descansar hasta que este sitio segunda. Estamos claros. Un momento. ¿Usted es el señor Corona? Eso es así. Ah, ok. Si es que por usted es que yo estoy aquí, yo soy la auditora. Ajá, ajá, ahí está. Sí, y entonces yo recibí una carta de usted donde usted se estaba quejando. Así mismo es. Donde usted decía que aquí habían formularios fraudulentos. Usted lo ha visto. Donde usted decía que aquí no había reglas. Y yo me he dado cuenta que quien único es fraudulento aquí es usted. Usted entró por ahí quejándose, creyéndose que manda más que nadie. Cuando estos empleados lo único que han querido es facilitarle la vida a usted. Usted se ha estado burlando de sus reglas. Usted ha estado burlándose de cómo ellos trabajan en este sitio. O sea, yo no lo puedo creer, de verdad. A mí me da vergüenza. Mire, de verdad, aquí hay un malentendido. ¿Aquí hay un malentendido? Hay un malentendido, sí. Qué vergüenza. Yo espero, de verdad, de verdad, de verdad, yo espero que de esa usted haya aprendido. Porque ustedes son un excelente equipo de trabajo. Ustedes de verdad quedan cátedra de lo que debe ser un buen empleado. Y usted aprenda a no quejarse del negocio local. Aprenda a no maltratar a los empleados. Aprenda a ser un buen cliente usted. ¿Qué es? Reglas son reglas. Yo sabía que ella era la auditora. Soy el jefe. ¿Usted sabe qué? ¿Usted sabe que yo nunca, nunca me he quejado cuando he venido aquí porque esta gente es un buen equipo. UPP is my PP. Ay, gracias, Lando. Así que aprenda, aprenda. Y ustedes sigan con su buen trabajo. Yo me voy a retirar, voy a preparar la carta y todo va a estar bien. ¿Qué es eso? 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 Podemos hablar, podemos hablar.